...compartir con Axel Torres. Hola Axel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, Ángel, muy buenas. Bueno, el segundo clasificado en Real Madrid ante el Eibar, un equipo que por vez primera pisa el remate. Sí, es difícil, más contrastes en un partido, pero los fútbol, los encuentros hay que jugarlos, frases que suenan atópico, pero que son muy reales. El Eibar lo manifestó Gaiscarabitano después de la victoria ante el Málaga, no va al Bernabéu a disfrutar de la tarde, va a competir, a competir es la palabra que más utilizó, a intentar apurar esa opción que puede ser escasa, que puede ser muy, muy difícil, pero...